Ataca a Uruguay, foul impresionante, debe ser de tarjeta. Y llamen a los vecinos y despierten a los niños porque los jugadores se encaran, este es un pandemonium. Pero qué le pasa a ese jugador charrúa, lo están mandando a volar literalmente. Y el árbitro ahora va a expulsar, es al portero. Pero qué le pasa al árbitro, por qué no saca la tarjeta. Solo durante el mundial, contrata a Joe sin costo de instalación. Y por 100 pesos más, llévate la Joe Book de Star Wars Edición Limitada. Joe, la mejor selección. ¡Gracias!